Bueno, yo me llamo Cindy Vanesa Borges Barabajas, mi dilema es cantar, tengo 13 años, 14 que ya. Y ser un orgullo que nosotros nos dejemos caer por cualquier problema, que nosotros salimos adelante y conseguimos la solución como siempre. Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar, que no te hagas sentir mal. Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar. Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar. Sé que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir. Voy buscando una lady como tú la quiero a ti, quiero que te enamores como estoy yo de ti. Al canción de flores con tu nombre escribir mis canciones de amores, pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Quiero hablarte, querentizarte, un espejo traerte, estar quiero abajarte, hablarte a lo vivo y ver tu piel a avisarte. Y si te provocas, te beso la boca, quítate la ropa, no confundas intención con decir cosas locas. Te quiero ver, tú también me provocas hablar, hablarte. Algunos de tus sueños conocen, hablar contigo hasta el amanecer, que seas mi mujer. Voy buscando una lady como tú la quiero a ti, quiero que te enamores como estoy yo de ti. Al canción de flores con tu nombre escribir mis canciones de amores, pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar. Que no te hagas sentir mal. Voy buscando una lady como tú la quiero a ti, quiero que te enamores como estoy yo de ti. Al canción de flores con tu nombre escribir mis canciones de amores, pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Voy como tú la invadí. Hauptsala. Gracias.